La Loba Capitolina original pesaba cerca de 150 kilos y fue donada en 1942 por el entonces dictador italiano Benito Mussolini con ocasión del Bicentenario de nuestra ciudad. La estatua de bronce adornaba la Plaza Italia y fue rogada el año 2010, ante ello el embajador de Italia en Chile, Vicencio Paladino decidió regalar una estatua idéntica a la sustraída. El 12 de febrero del 2015 se instaló en la calle 2 Sur, esquinas 7 y 8 Oriente, una mega bandera de 12 por 18 metros con una asta de más de 42 metros de alto, siendo un homenaje al Bicentenario de nuestro país. El 12 de febrero del 2015 se instaló en la calle 2 Sur, esquinas 7 y 8 Oriente, una mega bandera de 2 Sur, esquinas 7 y 8 Oriente, una mega bandera de 12 metros de alto, siendo un homenaje al Bicentenario de nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.